¿Qué tal mis amigos? Una vez más les saluda Kilder Rodríguez y en esta oportunidad les voy a compartir la siguiente dinámica en el arpa que también va a ayudar a la independencia de manos y de paso vamos a conocer cómo se ejecutan cuatro figuras musicales las negras, las corcheas, los tresillos y las semicorcheas el ejercicio va a ir intercalado, la mano derecha va a tocar y la mano izquierda va a llevar el tiempo y cuando la mano izquierda toca, la mano derecha lleva el tiempo cada cuatro tiempos vamos a hacer el cambio un pequeño ejemplo vamos a empezar con negras las negras se tocan una negra por cada tiempo de la siguiente manera luego vamos a hacer corcheas las corcheas van dos corcheas por cada tiempo así luego hacemos los tresillos los tresillos van tres notas por cada tiempo y al final hacemos las semicorcheas las semicorcheas van cuatro semicorcheas por tiempo así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y ahora vamos a unir todo el ejercicio empezamos con las negras 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 semicorcheas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4